Yo no escogí el golf, más bien el golf me escogió a mí. Era el destino. Quiero jugar en el Open británico. Aquí pone profesional, ¿estás seguro? La práctica lleva a la perfección. ¡Vaya! Esto está ocurriendo de verdad. ¿Cómo se siente cerrando la peor ronda en la historia del Open? Bueno, es difícil de decirlo, es la primera vez que juego una ronda. Nadie podrá decir que no lo intentaste. ¿Es el auténtico Maurice Fritzkopf? ¡No! El gran Maurice, solo en fin es. ¡No!